Estamos a viernes día, un día justo antes del tour de Las Vegas, de ese tour de Sino, aunque Las Vegas se lo tienen una semana antes, este fin de semana Y nosotros, o todo el mundo, el global, el gratis, lo vamos a tener el próximo fin de semana Y con tanto rollo del tour es como que hay algo que ha pasado desapercibido Y es que ahora mismo tenemos a Darkrai en incursiones en Pokémon GO Un legendario, que a pesar de que están raids legendarias, es un singular y no se puede intercambiar Así que si quieres uno bueno, la única opción es esto que estamos haciéndomelo yo ahora Hacer incursiones, es la única forma de sacar uno decente, con lo cual... Yo necesito mi segundo shundo Bueno, Melo necesita caramelos para subirse el shiny 100% que tiene Así que de esto va el vídeo de hoy, a ver si sacamos un pedazo de Darkrai Y os explicaré al final del vídeo, ya sabéis como siempre al final del vídeo para que no sea tan aburrido Cómo ganarle, cuál es el 100%, etcétera, etcétera, etcétera Así que a ver si lo tumbamos y a ver a quién le sale el shiny Yo llevo ya desde 2023 sin sacar un legendario el shiny Y yo sin sacar un shundo como, qué sé yo, un año Ya, ya me va tocando, ¿no? Ya me va tocando, ¿no? Yo creo que sí, ¿eh? Venga, va O sea, me enfoca a mí la cámara muy bien Pero enfoca un poco el móvil, por favor Ahora enfocamelo ¿Puedo contarme una cosa? Pokémon GO desenfocado aquí de fondo Dime ¿Qué? He aprobado la primera nota He aprobado la primera asignatura en mi carnet Ya ha caído, ya tenemos ese Darkrai Estoy detrás del móvil porque es que si no, no enfoca el móvil Me enfoca a mí la cámara muy lista y enfoca a las personas Pero yo quiero que enfoque el Pokémon GO, por favor Tú no le des miedo que quiero grabarlo también, ¿vale? A ver si sale, va Tengamos fe, tengamos fe Hoy doble, hoy doble 3, 2, 1 Le damos, ya me tocó el legendario Shiny, no Oscurito Y si no recuerdo mal, era 2, 1, 3, 6 Vale, este se me ha ido para el lago Darkrai, ¿puedes venir a acento otra vez, por favor? Quiero ver si es bueno Darkrai, por favor Te estoy haciendo sufrir Te estoy haciendo creando hype, ¿sabes? Y este pedazo de troleo que... Vale, se ha ido al medio 2, 88 Es muy malo Vamos a ver el de Melo Le damos, venga va Le damos también al de Melo ¿Le quieres dar tú o le doy yo? Tú, tú, tú Le doy yo, ¿no? Si yo te saco también los shunos Eso es 3, 2, 1 Le damos al de Melo Ahora es cuando le sale Shiny en la primera No Y... 136 82 Peor que el mío Los dos son malitos Pero bueno, muy buenos XLs De un... Muy buen... Muy buen... Pokémon Así que vamos a darle Y vamos a otra raid Segundo intento Segunda raid Y probablemente la última Porque he mirado Okanfire Y no se abre ninguna más Entonces, pues... Dependemos del juego en estas cosas Para hacer más raids Y no hay más Y Melo mejor Porque Melo se ha quedado sin monedas, ¿verdad? Sí, yo ya no puedo comprar más pases Melo está F en monedas Así que bueno Melo esta semana A ver si metemos algunos Pokémon en gimnasios, ¿no? Estaría bien Para ganar moneditas Y así tener para el tour Que el fin de año que viene Nos queda una semana para ahorrar monedas Que el tour Está... Madre mía Lo que se viene en el tour En fin, está cayendo la raid Ahora veremos a cuánto baja Creo recordar Lo he dicho de memoria Lo del 2136 Espero haberlo dicho bien Pero yo creo que sí 2072 me ha parecido ver Bueno, si sale Shiny Pues mira, me llevo un Shiny Pero es que como no se puede intercambiar Te sale un Shiny malo Y es que no lo vas a aprovechar nunca Claro, no lo puedes ni pasar Da mucha rabia Entonces es un singular que... O te sale bueno o te sale bueno ¿Sabéis? Luego no sirve de nada Como el de Melo ¿Vale? Se viene Oye El tuyo es bueno Ah, vale 3, 2, 1 Pata Pounce Shiny malísimo No va a ser Shiny Malísimo El Darkrai Y a Melo le sale el Shundo Tú no sabes si es bueno o malo, ¿verdad? ¿Tú no lo has mirado? Un poco ¿Un poco lo has mirado? Tengo ideas ¡Ojo! ¡Aaah! Nadie se lleva a Shiny Pero bueno ¿Y es bueno o es malo? 112 112 Ah, pues está bastante bien Pero bueno Teniendo el Shundo Melo Le da absolutamente igual Se nos olvidó El último día en San Valentín Aprovechar para intercambiar Un Enamorus Así que vamos a intercambiar Un Enamorus El Enamorus De nuestra cita súper romántica Jugando Y a Rides de Pokémon Esa fue toda la cita Y luego no hubo una por cita mejor No, no, no Esa fue la cita Que me encantó mucho Vale El cierre es ¡Ah! No he llegado a verlo Bueno, a ver si sale decente Va, vamos allá Enamorus Tú puedes Vamos, con suerte Sería increíble, ¿eh? Increíble No, va a ser con suerte Y el mío Se ha quedado igual 1898 Anda Y destino Pero ese te he pasado yo No lo puedes tirar En nuestra cita ¿Y el mío puede ser bueno para PVP? Pues puede ser Un ataque bajo A lo mejor te sirve para Ultra Nos vemos ahora mismo Y os explico todo Sobre el Darkrai Los 100% Con clima, sin clima Con qué pegarle Con qué no pegarle Etcétera, etcétera Vamos a ello Aquí estamos En casita ya En el setup Y vamos a hablar De cuál es el 100% De Darkrai Las debilidades Con qué atacarle Para que podáis tirarlo Como pone ahí abajo Entre 3 De forma un poquito más difícil Y entre 4 Ya de forma sencilla Además, con esta infografía De Nidos Argentina Fijaros que pone Usando pokémons de nivel 40 Sin clima a favor Sin amistad Es decir Que prácticamente Lo que podáis hacer todos Y la mayoría incluso Pues tendréis alguna amistad A lo mejor tenéis algún Pokémon level 50 Así que todavía Lo deberíais tener Más fácil Pero bueno Vamos a hablar de ese Darkrai De ese todopoderoso Pokémon De tipo siniestro Que es muy, muy, muy Bueno como atacante siniestro De lo mejor del juego Y bueno Así que es verdad Que no es tan útil En Liga Master Aunque es muy divertido Encerrar un Mewtwo Con un Darkrai La verdad Tal igual que con Iveltal Pero bueno Debilidades Hada, bicho y lucha Vamos a usar Sobre todo tipo lucha ¿Por qué? Porque tienen más DPS Tienen más daño Que la mayoría De Pokémon De bicho y de hada Aunque algún bicho y hada Ya veréis Que también podemos utilizar Resiste doblemente El tipo psíquico Por eso es tan divertido De usar Contra el Mewtwo Y luego también Resiste el siniestro Y el fantasma El 100% 2136 Que es lo que os decía yo Durante el vídeo Y con clima Que sería de niebla No sé si alguno Ha jugado alguna vez Con niebla Yo una vez En 7 años Que llevo jugando este juego Pero bueno 2671 Si llegáis a tener Ese clima ¿Vale? Como veis A nivel 50 Llega a 4200 De PC Yo tengo uno Y va de maravilla La verdad es Tener al menos uno Vale muchísimo la pena Vale un Pokémon Con casi 300 de ataque Con 200 de defensa Y lo peor que tiene Sí que es la vida Que no llega a 200 Pero bueno Es bastante Bastante poderoso Es el Darkrai Lo normal es llevarlo Con alarido De ataque rápido Y pulso umbrío De cargado Para ser atacante siniestro Y en PvP También podrías añadirle El Onda Certera Que ahí pues Te puedes defender De algunas cositas Interesantes El problema que es Que si te enfrentas A un Hada Te rompe Porque tiene siniestro Tienes Onda Certera No le haces nada Pero bueno A un lucha A un acero Perdón Como le pilles Con Onda Certera No está nada nada mal Vamos a ver Cómo atacar Cómo ganar Este Darkrai Y cómo conseguirlo Primero vamos a ver Pokémon que no son Megas ni Oscuros Y aquí tenemos la lista Los dos mejores Quizás son más difíciles De tener Terracion No tanto Ahí lo tenéis El mejor atacante de lucha Doble patada Espada Santa Y luego que el Leo Que el Leo Un poco difícil de tener O tener uno bueno Para subirte Con el patada baja Y Espada Santa Pero luego ya sí Que tenemos muchos Pokémon Que son más sencillos De tener Como dejar un momento Que me quito yo De aquí en medio El Conkeldur Que ha tenido Community Day Fácil Contra ataque puño dinámico Todos podéis tener Conkeldur O Machamp Que está para ahí abajo Contra ataque puño dinámico O el Lucario Vale Los tres son muy buenos atacantes Luego también está Volcarona Que quizás es un poquito más difícil Y ahí tenemos uno de bicho Y por último Zapdos de Galar Que yo no lo tengo Togekiss Curiosamente está bastante bien Como atacante de Hada Con Encanto Más Esfera Oral Y Hariyama Vale Todo esto lo podríais usar Y luego Como Megas O Pokémon oscuros También tenemos algunos interesantes Fijaros que el Machamp oscuro Es Amas Vale Que está muy bien Hariyama oscuro Y el nuevo oscuro El Toxicloak Están bastante bien Como atacantes de lucha Oscuros Vale Y luego de Megas Nos haría Mega Gardevoir La mejor Aunque tener cuidado Si lleva Bomba Lodo Pero bueno Venga Gardevoir Sería la mejor opción Luego la que estoy usando yo Porque no tengo subido Un Mega Gardevoir Pero si tengo un Blaziken A nivel 40 Pues estoy usando a Blaziken Como Mega Incluso podríais usar a Rayquaza Porque está roto Vale Si Rayquaza Tiene tanto poder Está tan roto Que puedes pegar Hasta con el Mega Rayquaza Pero bueno Yo llevaría a Blaziken Porque así potencias También los Pokémon De lucha De tus compañeros Como hemos dicho El Conkeldur El Machamp El Lucario Etcétera Terracion Que la mayoría Lleva la lucha Entonces si tú llevas La Mega de Blaziken También potencias Los ataques de lucha De tus compañeros Incluso el Esfera Aural Del Togekiss También lo vas a potenciar Si llevas el Mega Blaziken Así que yo creo que Es la mejor Mega para llevar Porque aunque no sea La mejor por DPS Que ganaría Gardevoir Sí que es mejor En el lado de Potenciar A todos tus compañeros Vale Así que bueno Aquí lo tenéis Infografía de nidos Que nos viene muy bien Y aquí tenéis Cómo ganar ese Darkrai Ya habéis visto Que nosotros dos raids Cuatro Darkrai en total Entre los dos mil Y los dos de Melo Y al final No ha salido Shiny Sigo con la F Pero acordaros Que el lunes Este lunes Tenemos la merienda Legendaria Hora legendaria De Darkrai Vale De 6 a 7 de la tarde Hora legendaria De Darkrai Todos los gimnasios A esa hora de tu zona Se van a llenar De raids de Darkrai Así que es una buena oportunidad Para salir Hacer unas cuantas raids Y ver si te sale Shiny O te sale un buen Darkrai Que es muy buen Pokémon Aunque sé que la mayoría Estáis ahorrando Para el Dialga Y para el Palkia Forma origen Lo entiendo Pero algún Darkrai Pase gratuito Algún pase verde Gente Casi se me olvida Porque no estaba En la infografía De nidos argentina Y suerte que me he acordado Fijaros aquí abajo Que en movimientos En ataques de Darkrai También faltaría El Bombalodo Que con el Bombalodo Es como se defiende De los tipos Ava En PvP Aunque sigue sin ser Nada muy loco El Darkrai Pero ese Bombalodo O ataque Legacy Y estará disponible Solo durante La hora destacada Que os decía Del lunes Entonces si os interesa Por lo que sea El Bombalodo En concreto A mi me gusta A mi me gusta La onda certera Pero el Bombalodo También puede estar interesante Pues el lunes Si estará Con ese movimiento Legacy De Bombalodo El Darkrai Así que Bueno Si queréis hacer Darkrai Con Bombalodo Esperaros al lunes Si os da igual Más el movimiento O tenéis muchas Mtes de Elite Pues empezar desde hoy Como estoy haciendo yo Ahora si Hasta la próxima Más el movimiento Más el movimiento Más el movimiento Más el movimiento